Bien, recuerdos especiales. Soy Martín y tengo ocho años. Mi familia y yo somos de Junín. Somos unidos y cariñosos. Especialmente mis abuelos. Papá trabaja en el hospital y los abuelos se ocupan de la casa. Mi hermanita y yo siempre ayudamos a los abuelos después de hacer las tareas. Como en todas las familias, cada uno tiene responsabilidades, pero siempre nos damos un tiempo para compartir momentos especiales. En casa nos ayuda a recordar los momentos especiales que pasamos. La abuela dice que recordar es como volver a vivir esos momentos felices. También nos gusta guardar algunos detalles que nos recuerden esos momentos. Cuando estamos tristes por alguna razón, siempre nos reunimos para recordar esos momentos especiales. Mi papá guarda un carrito de madera de cuando era niño. Fue el primer regalo de cumpleaños que le dio al abuelo. Papá dice que el carrito le recuerda muchos momentos especiales que pasó junto al abuelo. Un recuerdo especial que guardo es mi primer par de zapatitos. Son de lana, bien suavecita. Papá dice que mamá los tejió antes de que yo naciera. Siempre que toco los zapatitos, siento que mamá me abraza fuerte. Es un recuerdo especial que guardo con mucho amor. Otro recuerdo especial es cuando Firulay llegó a nuestras vidas. Es un perro muy travieso. También es cariñoso. El día que el abuelo lo trajo a casa fue uno de los momentos más felices de mi vida porque siempre quise tener un perrito. Desde aquel día, todos los miembros de la familia tenemos momentos especiales con sus travesuras. ¿Ven por qué es importante tener los recuerdos? Ahora vamos a responder nuestros cuadernos. ¿De quiénes nos habla el texto? ¿Con quiénes vive Martín? ¿Qué recuerdos guarda Martín? Después de la lectura voy a analizar cuántos párrafos tiene. Son cinco, ¿verdad? Aquí está en pequeño, pero en tu cuaderno así lo vas a hacer a doble renglón para que te alcance. Ya sabes que el párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Profesora, ¿dónde está el párrafo? Primer párrafo, de aquí hasta acá, ¿verdad? Segundo párrafo, de aquí hasta acá. Tercero, de aquí hasta acá. Cuarto y quinto párrafo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Luego, ¿para qué fue escrito el texto? Una vez que uno ha desarrollado la idea principal de cada párrafo, vamos a poder sacar una conclusión. Luego, vamos a desarrollar las siguientes páginas del libro, las que están marcadas aquí, ¿ya? Aquí está. Luego, vamos a evaluar nuestros aprendizajes y hemos logrado nuestras metas. Y colorín colorado, esta clase ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!